No se trataba de un grupo de revoltosos, sino de la masa estudiantil consciente de su responsabilidad histórica. Las más genuinas tradiciones universitarias estaban en juego. Se prefirió, pues, la clausura a la complacencia con el régimen. Cuando salga de aquí, llevaré a su medida, a esa pirámide tan invertida. Cuando salga elegante, vestiré la armadura, para aguerrear con toda la incultura. Cuando salga querré memorizar las glosas, que guardan las sabias manos callosas. Cuando salga sabré diagnosticar dolores, a tiempo, a tiempo. Pero ahora que no, que no pare la fiesta que va. Que vamos con la historia a favor. Y mil hormonas por estrenar, por estallar. Déjame de que fuera de la pasión que salgo en mi naturaleza. Préndame los motores, vamos a arrasar con la causa que trae tristeza. Y ahora que no, que no pare la fiesta jamás. Vencido el examen de rigor. Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar. Para lo que la sueñan, lo que han salido y lo que tal. Somos de corazón, somos de corazón universidad. Al final se sabrá que no es cuestión de títulos, sino la utilidad de los saberes. La chapuza también nos mostró sus capítulos. Y la mediocridad se camufló en papeles. Quien pasó de verdad siempre está de regreso a esa estación de notas y de besos. Por pretexto aprender, más ni limpia ni salva. Si no se siente como un estado del alma. Por eso. Ahora que no, que no pare la fiesta que va. Para la Universidad de Oriente y la Camagüeyana. Central de la Villa, la Universidad de La Habana. Ahora que no, que no pare la fiesta que va. Abulta de medicina, futuros ingenieros, licenciados, pedagógicos para arriba. Ahora que no, que no pare la fiesta que va. Quiero a todos los cadetes al garete. Con buena fe y de corazón firme. Alineación. Ahora que no, que no pare la fiesta que va. Y que no cante mi gente de lista. Se bailen la UCI. Y hasta que pierdan la compostura. A los periodistas. Que todo intento mejor, tenga la oportunidad. Que todo agosto de sol, tenga septiembre de paz. Sueño, luz a puerta abierta, una verdad. Educación. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Sueño, luz a puerta abierta, una verdad. Una ilusión. Haz la suerte en tu cabeza, siempre hay más de una razón. Y ahora que no, que no pare la fiesta que va. Vencido el examen de rigor. Cantando a coro sin ensayar, sin ensayar. Para lo que la sueña, lo que he sabido y lo que está. Somos de corazón. Somos de corazón. Universidad.